Ahí están parte de los restos. ¡Jonah! 6 de junio. Padre parece seguir conservando su entusiasmo, aunque tengo mis dudas. Durante la noche pude ver el reflejo de la luz de la luna en el blanco de sus ojos. Tenía la mirada perdida en las estrellas. Si no fuera por todas las historias que ha compartido sobre el Amazonas en el pasado, pensaría que estaba triste, incluso apesadumbrado. Puede que los causantes de tanta consternación sean los insectos que logran abrirse paso por las mosquiteras con las que cubrimos nuestras cabezas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡El avión! ¡Jonah! ¡Estás ahí! Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasé en el brazo? Será algún parásito. Estaba buscando a Genho, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verlo? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Yona? No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. Vale. ¿Eli? Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Creo que podemos ver el pueblo a través de esas enredaderas. Recuperar a Yona es un alivio, sobre todo después de lo de Miguel. Al menos Yona no me preguntó por lo ocurrido, por los jaguares. No quiero que se preocupe. Si queremos vencer a la Trinidad, tenemos que estar alerta. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué vista tan increíble! 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 Sí. ¿Y qué más? Un viejo campamento, en ruinas. Sigamos adelante. Vale.